¿Has escuchado hablar de los pólipos endometriales o endocervicales? El día de hoy te vamos a hablar de esta patología que es bastante frecuente en las mujeres. ¿Qué es un pólipo endometrial o endocervical? Es una protrusión de las glándulas que contiene dentro del endometrio o del endocervix hacia la cavidad o hacia el exterior. Estas protuberancias son de origen benigno en su mayoría. Sin embargo, entre un 1% a 8% se pueden malignizar. El cuadro clínico que nos va a ocasionar estos pólipos generalmente son sangrados menstruales anormales. Esto quiere decir que la mujer tenga un periodo con más cantidad de sangrado o bien que la duración del periodo exceda los 7 días que son lo normal. La forma en como podemos hacer un diagnóstico temprano es a través de un ultrasonido endovaginal en donde vamos a encontrar un engrosamiento de la línea endometrial. Vamos a confirmar el diagnóstico con una hidrosonografía lo cual consiste en introducir a través de una sonda solución salina o solución fisiológica dentro de la cavidad uterina y vamos a observar la protuberancia y el lugar de donde está esa protuberancia. Cuando nosotros emitimos el flujo de agua y se trata de un pólipo vamos a observar que esta protuberancia se mueve. Otra forma de confirmar el diagnóstico y es el estándar de oro es a través de una histeroscopía lo cual consiste en introducir un aparato que se llama histeroscopio a través del cuello de la matriz y de igual manera vamos a tener un llenado de la cavidad con solución salina y vamos a poder observar directamente las lesiones que se observan. En el caso de los pólipos endocervicales también los podemos encontrar en las revisiones de rutina con un espejo vaginal los cuales se van a observar que protruyen hacia el exterior, hacia la vagina y su aspecto es rojizo. En cuanto al manejo lo más recomendable cuando tenemos pólipos endometriales es biopsiar el pólipo para confirmar si es benigno o es maligno. El tratamiento conservador implica el retiro exclusivamente de el pólipo endometrial que puede ser mediante la misma histeroscopía o puede ser a través de un barrido con una lega. Finalmente en los casos donde hay recurrencia o donde a pesar de los tratamientos conservadores el sangrado persiste o bien si tenemos datos o sospechas de malignidad el tratamiento definitivo en una paciente que ha cumplido su fertilidad será el de una histerectomía. O sea, el retiro de la matriz. Bien, si te está ocurriendo algo de esto o padeces de sangrados anormales o menstruación abundante no dudes en comentarlo con tu ginecólogo y hacer los estudios pertinentes para llegar a un diagnóstico correcto. Recuerda que para ginecopteticia virtual lo primero es tu salud. Compártenos y suscríbete a nuestro canal.